Me descarta para el suco Y por ahí anda nobleza Acompañada por la maldad Bien clara en los claros de plaza Anda por mi callejón Es mi naturaleza Y que quiere ocultarlo Lo he hecho empeorar Belén, Belén, Belén Y casi todo lo que soy Todo eso me lo dio la calle Mi camino y mi flow Con el aroma de mi baile Y casi todo lo que tengo Valoro lo mío, no lo vengo Enseñanza del barrio la mantengo Mi tierra me está blando Y creo que me está diciendo Que no olvide el origen de donde vengo En el aire hay un grito Que me habla de mi historia Tú no lo estás escuchando, bebé El ruido borra tu memoria Son muchos años intentando, intentando Igualarnos a otros seres Desde deseos banales hasta supuestos poderes Aprendí en mi esquina y la curva de sus mujeres Que nunca serán nadie si nunca supiste quién eres El color del mar, de mi montaña, de mi ocaso Las paredes guardan miles de secretos y de trazos El amor de mi madre y la magia de sus brazos El sabor de mi calle comprimida en un vaso Hielo y limón, tolerancia y detonación Nunca lo aprendí en los libros Yo nací con este sazón Me siento bendecido y aprendí bajo presión Como dice el coro de mi canción Y por allá en la nobleza Acompañada por la maldad Bien claras en los claras de plaza Está por mi callejón Es mi naturaleza Y que en ocultarlo lo he hecho empeorar Belén, Belén Casi todo lo que soy Todo eso me lo dio en la calle Mi camino y mi flow Con el aroma de mi paz Y casi todo lo que soy Todo eso me lo dio en la calle Mi camino y mi flow Con el aroma de mi paz Te весéiré 市 dawn la�� bajan de mi disk Sale ать El gruelo Un tuve Un tuve Cha que Cha que Cha que Cha que Cha que Kia Cha que Cha que Cha 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 Porque, 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 porque Al medicino Y así